Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, hoy estamos en Fall Guys o Fall Guys que bueno, en el video de hoy vamos a estar completando las misiones para conseguir un pancake en Fortnite. Si chicos, si completáis estas misiones de choque de corona que son que juegan 10 rondas en cualquier show, juegan 20 rondas, juegan 40 rondas, juegan 70 rondas y juegan 100 rondas. Te van a dar un pancake en el Fortnite, pues otro estilo. Por cierto chicos, he subido bastante nivel, como veis ya estoy nivel 32 y he jugado bastante este tiempo para hacerme los desafíos y en este video que vamos a hacer es, bueno, hacer esos desafíos mientras jugamos unas partidas. También chicos, deciros que, gracias por el apoyo porque me está costando mucho, los videos diarios me están costando mucho, así que si me apoyáis dándole like, suscribiéndoos, viendo el video, me apoyáis un montón, así que gracias a todos los que me apoyáis. Vale, altura de este vértigo. Y la verdad que según yo, yo creo que he mejorado bastante. Decidme en los comentarios si he mejorado. Es que el problema es que cuando siempre juegas en solitario, cuando juegas en solitario siempre o casi siempre te toca esa agonía en lo último. Y a mí esa agonía se me da como el hortito, se me da como el culo, o sea, se me da fatal. Es que yo creo que esa agonía tiene que ser muy, pero es leña para que se te dé miedo, porque a mí se me da muy mal. Aunque a veces, es que luego que gano esa agonía, en el Stumbleguys, si ganaba esa agonía porque era más fácil, pero es que el Fallguys yo creo que es más complicado, por mi gusto. Lo sé, no, no sé cómo voy a hacer esto. Me voy a hacer esto ya, lo sé. Vale, los de C'ero porque no sé cómo voy a hacer esto. Arroz, voy a hacer esto ya. Bueno Chilo Bueno, lo que va a decir Que Que necesito un skin, chicos Pero no sé Cómo conseguirla Porque todos Pero todas las skins Valen la ficha esa rara De colorir Yo creo que Las monedas se llaman Alubias O algo así Y las otras No sé cómo se llaman Bueno, pues Todas valen las otras fichas raras Y entonces no me la puedo comprar Es que tengo un problema Es que tengo una herida Y no me para de salir sangre ¿Sabes? Por eso no estoy hablando Vale Vale, este no tiene la barrera esa Vale, es que esto no sé nunca qué es Naranja y... Y esto no sé qué es Creo que es banco O algo así, chicos Bueno, naranja Banco Vale, ya está Ya está Ya lo tengo ¿Qué toca? Vago aquí, ¿no? Sí, pero aquí Vamos Sandía Cereza Plátano Eh... 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 What the fuck Naranja Sandía Cereza Plátano Naranja ¿No? Sandía Cereza Plátano Naranja Plátano Aquí, ¿no? Aquí Yo qué sé Donde se pone la gente ¿Sabes? Vale Cereza Cereza No, cereza Va, naranja Uva Cereza No, cereza Plátano Naranja Uva Cereza Estoy me liado, eh ¿Vango dónde era? Aquí mismo No ¡Qué asco, tío! Por confiar en la peña, ¿sabes? Es que no sabía dónde era Entonces, pues No sabía dónde estaba La peña Dios mío, sabe De vivir a 500 Vale, hago 67 rodas A ver, este vídeo Lo voy a completar Todas las rodas Ni de bromas ¿Ves? Pero bueno Va a ser un vídeo largo O eso, creo Vamos a ver Ha dado mucha pena esa partida Pero bueno Esa partida A ver, yo soy mejor, ¿vale? Pero no sé qué ha pasado en esa partida, la verdad Es que No sé, lo de memorizar Se me da muy mal, la verdad Y bueno, la última ronda Vale, vamos Es que esto juega con tu mente, ¿sabes? Justamente Uy Es que esto juega un montón con tu mente, tío Mira, esa se queda quita, esas dos Se quedan quita, o sea, que Tiene que pasar por la despedida Truquillo, ¿por qué? Así vamos primero Truquillo, truquillo, por aquí Va, va, de una Seguí pasando súper justo, ¿eh? Y no clasificamos los primeros Y que esto es gloria Vale Es que este mapa es muy fácil, tío O sea, demasiado fácil Para mi gusto, ¿eh? Vale, ya está Se termina la ronda Primer puesto, si es que soy de la pro Vale, una Vale, una Cuarentidos Cuarentidos Serían de abajo de cuarentidos A dieciocho O por ahí La locura eso, ¿no? Vale Hoy también, chicos Vídeo prontito Como siempre Porque no puedo subir Vídeo Por la tarde Eh, bueno Igualmente Ayer tuviste Vídeo por la tarde Creo Pero bueno Hoy Prontito Hoy casi Como todos los días ¿Sabes? Eh, pero Eh, WTF Otra vez esto Es que, bueno Es que Otra vez no Pero es que Es casi lo mismo Que lo otro, ¿sabes? Va, 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 va Vamos Va Creo que este video va a ser un poco largo, porque quiero ganar alguna partida, o por menos llegar a la semifinal o final por favor, la del medio, no, es que esto no pongo a jugar mucho, no desligo la puerta, que es esto, eh bro, es que asco, es que ni me voy a clasificar tu ves esto normal, vea vea de una, de una, de una, de una, que no me clasifico, chat, que no me clasifico, vamos, no, 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 no me ha clasifico, si, 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 me ha clasifico, vale, vale, perfecto, todo 50%, me está salgando la herida, sabes? Ostras, bro, vale, esta es muy fácil, como muere aquí, me voy a meter un turto del día que pisa, vale, os voy a preguntar una cosa, esto es muy random, lo que voy a preguntar es muy random, vosotros cuando sale una herida, lo que me está pasando ahora mismo, ocho, os va y la sangre, yo no me la chulo, no se vosotros, pero es que a mi no me gusta el sabor, bueno, en realidad, sabor, no se, tampoco es que no me guste, pero no me la chulo, ostia, que me voy a morir, ti, 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 vamono, que la piel se han eliminado, ¿no? ronda terminada, luego de que hayas alfaco, quedan, 18. Bueno chicos, osea, por si, por si queréis hacer las misiones, pues, lo único que tenéis que hacer es mentiras, alfalgais, jugar rondas, y cada completéis 100 rondas, os darán la king. que ya lo he dicho antes, pero, bueno, por cierto, se han, se han visto muchos conceptos, de aquí, de, de Subway Surfers, en Fortnite, y por cierto, también, muchas gracias por el apoyo en el video de Subway Surfers, en el video de Pet History, en el video, no se, muchos videos, ¿vale? Ay, bueno, vale, vamos, de multilla, eh, como odio este mapa, tío, por encima, después me empujan a mi solo, solo me empujan a mi al final, ¿sabes? ¿Vale? ¿Cuál es? Bro, qué leches, es este, es ese, es ese, y ahora es este, y es este, y es este, y es él, está jugando a tope, what? El de frente, el del lado, no, ese, sigue por el frente, no, el lado, 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 deja de empujarme, veis como me empujan los ratuflos, de frente, retrasado, deja de empujarme, ahí, 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 lo tenemos, es esta, es esta, es esta, es esta, es esta, de frente, no, 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 ya está, no me clasifico, chavales, Bro, no, 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 también tengo posibilidad, venga, va a ser buen chato, ya está, es esa, es esa, vamos, patos, demora suerte, palo a ver que toca ahora no me la afilas ya no pero esto se me da muy mal que dices es que esto se me da demasiado mal tío creo que pronto a la final no no esto se me da como el culo ya está o sea pierdo lo siento chavales ya imposible que ahora le se hace modo imposible vale, ahora vamos por aquí ahora vamos por aquí ah de por atrás también entonces yo lo veo imposible ¿sabes? chaval por aquí vamos por aquí un poquito de cambio vamos por aquí ahora por aquí deja de empujarme gracias gracias uy que casi me caigo bueno por lo menos aguantamos un poquito chato se aguanta, se aguanta vale, vale, vamos por aquí vamos por aquí vamos para adelante y así no nos caemos nunca me voy a morir me tengo que cambiar de banda uy, es que se me da muy mal esto tío me toca este mapa de verdad deja de empujarme por favor no seas rata o sea la típica rata de alcantarilla vale, se puede no, 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 no y me morí ay bueno he aguantado eh es que tío es imposible vamos a ver quien gana vamos a ver quien gana por hoy y ganó el tío este gamer barrojativo gano la partida bueno yo creo que ha estado bastante bien creo que ha estado bastante bien hemos llegado a todas las rondas pero ojalá quinta osea bueno a la quinta hemos llegado pero no le hemos ganado llevamos 72 rondas asi que bueno chicos vale bueno chicos espero que os haya gustado este video si es asi dadle a like, suscribiros dadle a la campanita para no perder ninguno de mis videos y nos vemos chao